Bienvenidos a God Volleyball. En este video vamos a analizar y a retroalimentar las jugadas que nuestros suscriptores nos han enviado como parte de nuestra dinámica. Y si quieres que analice tu jugada en un próximo video, no te olvides de enviarme tu clip de un minuto y también tu texto del análisis de tu jugada a mi correo godvolleyball11.com. Comencemos. Mi nombre es Facundo, tengo 18 años y mido 1.75. Actualmente estoy jugando en el equipo de Areteya de Armador. Este equipo se encuentra en la primera división de la Liga Uruguaya de Volleyball. Estos partidos fueron jugados durante la Superliga, la cual el ganador es clasificado al sudamericano de clubes. Se puede ver cómo el opuesto ejecuta un saque potencia, como se le conoce en Uruguay, o saque olímpico. Y el Líbero lo recibe con un pase desplazado hacia la zona 4 de nuestra cancha. Luego de eso voy tras la pelota para poder lograr un armado hacia el central y poder conseguir el punto tratando de sorprender a los bloqueadores, los cuales ya estaban desplazados hacia la zona 4 por la posición de la pelota, esperando una pelota un poco rápida para el punta, lo cual sería la opción más sencilla de ejecutar en esta situación. Estás analizando perfectamente tu jugada. En el único momento en donde te podría dar una segunda opción, sería que 1. La opción que tú elegiste fue una buena opción, ya que sorprendió al central bloqueador. Pero también existe la opción del opuesto. Si hubieras mandado una bola rápida al opuesto, muy probablemente hubiera atacado solo con un bloqueo o sin bloqueo. Lourdes Preti nos dice... Mi objetivo es mejorar la reacción en la defensa. Me gustaría saber si realicé bien los desplazamientos y si estaba cubriendo bien la zona que me corresponde. Siento que debería seguir más la pelota y abarcar más cancha, ya que las pelotas no siempre van al mismo lugar. En un momento choqué con mi compañera, la banda número 20. Esto por falta de comunicación, pero sigo pensando si esa pelota me correspondía a mí o a ella. Muchas gracias por leer, espero poder aparecer en un video. Pues Lourdes, estás apareciendo en el video un poco diferente a la dinámica que pedí, pero tienes unas preguntas interesantes que me gustaría dejar en claro. Y bueno Lourdes, recordemos que cuando estamos jugando en la posición de libero, deberíamos de ser los líderes en la parte de atrás de la cancha, ya sea para la recepción o la defensa. En este caso lo que te podría recomendar es tener una mejor lectura de juego. Si bien si estuviste teniendo una lectura de juego, se nota que necesitas tener más en cuenta de cuáles son las tendencias de los ataques, si es que va una bola por el centro, una bola por la banda o por el opuesto. Ya una vez tú teniendo eso en mente, sola vas a intuir hacia dónde podrían ir los remates. Así como también Lourdes recuerda que siempre hay que estar con una posición defensiva. Esto significa que debes de estar con tu eje central un poco más abajo de lo normal para tener una reacción más rápido. Si te encuentras parada con las piernas totalmente estiradas, muy probablemente no vas a reaccionar de la manera que tú quisieras, veloz, para alcanzar cualquier balón. Hubo un free ball y no asististe. En este caso recuerda que eres la libero. Y siendo así, la libero debería ir por todas las free ball porque se supone que ella es la que tiene el mejor pase. Respondiendo a la duda que te quedaste, que si ese balón era tuyo o no, sí Lourdes, era tuyo debido a que la jugadora en zona 6 debe de ir por los balones exclusivamente tirados hacia la zona larga de la parte trasera. En este caso, ese balón no tenía mucha potencia ni velocidad, por lo que tú tenías el tiempo suficiente para poder ir por esa defensa. Samuel Castañeda nos dice Hola God Volleyball, gracias por esta dinámica de videos. Soy el jugador opuesto número 5 de la parte del campo superior. Inicia con un ataque al central del equipo rival. Veo que está incómodo para hacer un buen remate y no salto al bloqueo. En vez de eso, me retrocedo y preparo para atacar. Veo que la defensa de mi equipo no fue lo suficientemente alta y el pasador se ve obligado a hacer una colocación con los antebrazos. Yo ya preparado en mi zona de ataque, veo que el balón va muy recortado a zona 3, pero gracias a que tiene una altura considerable, puedo llegar a tiempo y con buena postura para atacar. Al momento del salto me percato que tengo dos bloqueos bien posicionados y la defensa está bien ubicada en la cancha, pero noto un fallo en ella. Está muy metida hacia la línea final, por lo que decido como mejor opción realizar un toque al centro de la cancha y esta acción resulta en punto. Quiero recargar que me desempeño como pasador y no es mi fuerte el ataque. Por favor, si ves o notas algo que pueda corregir e implementar a mi juego, infinitas gracias. Soy de Colombia. Existirán momentos donde hay enemigos que no tienen demasiado nivel como para componer balones de este tipo, por lo que se te puede facilitar en algunas ocasiones no llegar a bloquear, pero mucho cuidado, porque niveles mucho más altos, cualquier atacante arriba de la red es un peligro y hay que bloquearlo, pero justo en esta situación creo que hiciste bien en haber salido para prepararte a atacar. Lo que mencionas de tu ataque no noto nada raro, solamente te daría un tip. Un jugador con alta inteligencia hubiera leído tu jugada muy fácilmente, debido a que haces la entrada con un poco de energía. Lo que yo te recomendaría cuando sabes que ya vas a hacer un toque de sí o sí, es que entres como normalmente entrarías para hacer un ataque muy fuerte y en el último segundo desacelerar tu brazo, esto para confundir demasiado a los bloqueadores y más a los defensas que te están leyendo el cómo estás entrando. Eduard Matos nos dice, Soy el número 14 en la posición banda. En esta jugada podemos notar que el enemigo se encuentra sirviendo y yo me encuentro esperando en la línea de 3 metros, listo para ver cómo va el pase de mi equipo. Mientras veo cómo el saque se dirige a mi defensor en zona 6, empiezo a retroceder mientras veo hacia dónde se dirige el pase. Luego de ver el pase, veo la postura de mi colocador, lo cual me hace saber que la acomodada no debería de tener un tiempo muy lento. Tomo un paso cuando el acomodador toca la bola y estoy listo para subir o bajar la velocidad, dependiendo de la trayectoria del balón. Veo que la bola viene a una velocidad más rápida de lo que yo esperaba, así que hice mi corrida a máxima velocidad, ganando la máxima altura posible. Al tener que ir a máxima velocidad, supe que no tendría tiempo de ver el bloqueo en el aire, así que justo en el momento que voy a saltar, miro el bloqueo y me percato de que el central está tarde, así que opté por dar entre el hueco que supe que iba a ver en el bloqueo. Aquí creo que al parecer malinterpretas lo que se tiene que hacer cuando estás atacando. Tú cuando estás atacando no tienes el tiempo suficiente en ningún momento para ver el bloqueo hasta que ya estás en el aire. Ahí es cuando ves qué decisión vas a tomar hacia dónde vas a tirar el golpe. Obviamente hay tendencias que un bloqueador sea más chaparro que otro, o que uno no sea buen bloqueador que otro, pero la decisión final se toma en el aire. Y creo que solo es eso, que estás malinterpretando en qué momento se toma la decisión, porque en realidad haces todo muy bien. Tu análisis en el último momento de ver que el central no está llegando a hacerte el bloqueo, esa es una buena lectura para tu remate, ya que pues por ahí es donde va a estar el hueco para hacer el remate contundente. El primer suscriptor, Owey, nos mandó un segundo video y dice, El armador del otro equipo hace un saque sobre nuestro punta para lograr que pase mal, y con esto nuestro ataque sea más predecible para los bloqueadores. Luego de un buen pase un poco pegado sobre la red, decido armarle al opuesto porque la recepción fue un poco desplazada hacia el 3, por lo tanto el central del otro equipo estaría más desplazado hacia zona 4, siguiendo así a nuestro central, el cual entraría una pelota rápido delante mío. Luego de eso decido armarle al opuesto, para tratar de que pueda estar con la menor cantidad de bloqueo posible, logrando así que pueda atacar una pelota mano a mano con el punta del equipo contrario. Luego del ataque su defensa fue mala y la pelota logra tocar el piso, y también su bloqueador toca la red, por lo tanto aún defendido el ataque, el punto es nuestro. Muy buen análisis, muy bien acertado todo lo que está diciendo en esta situación de juego, y creo que tú eres el suscriptor que en la jugada pasada le dije exactamente que esa sería la única corrección, o tal vez no corrección, sino otra vía a la que pudieras acudir para hacer un punto, pues bueno, en este caso tomaste mi consejo de utilizar a tu opuesto, ya que cuando un balón está recorrido hacia cierta zona, el bloqueo hace esa tendencia para cubrir, ¿por qué? Porque sería lo más cómodo para acomodar hacia esa zona específica que está cargada el balón, y la zona contraria casi siempre cuando jugamos una jugada rápida hacia la zona contraria de donde está posicionada el balón, es muy probable que nada más tengas un bloqueo, o a veces hasta te quedes sin bloqueo. Zitkar Cavagnola nos dice, Tengo 16 años y soy el jugador número 11 del equipo verde, en la posición de opuesto. En esta jugada mi equipo se encuentra en set point, con saque a favor del equipo rival. Me encuentro en zona 4, esperando el saque del jugador rival. Al momento de la recepción de mi compañero salgo de la cancha a tomar carrera, esperando el pase de mi colocador. Dicho pase termina siendo para el banda zaguero, quien termina colocando el balón al ser un pase un poco bajo. Esta jugada genera una desorganización en la cancha, ya que mis compañeros y yo estamos muy cerca uno de otros, y no en las posiciones en las que nos corresponde. Rápidamente trato de avanzar por la cancha para posicionarme en la zona que me corresponde, que es la zona 2. Al momento de llegar, noto que el equipo rival pasó el balón de primer toque al lado de mi equipo, convirtiendo esto en un balón libre. Rápidamente tomo distancia para realizar la carrera de ataque. La colocación va para mí, y yo quedo en una posición cómoda para rematar. De reojo veo que los bloqueadores al momento de saltar dejaron varias brechas, por lo que me apresuro y remato lo más rápido posible, generando así un desvío que termina dando punto a favor de mi equipo. Y por ende, el segundo set. Espero que mi jugada les haya gustado. Saludos desde Chile. Aquí como bien dices, lo que ocasionó que tal vez si hubiera un revoltijo ahí entre tus jugadores, fue debido a la mala acomodada que hubo hacia la pipe. Y sí, de hecho, todo pasó muy rápido. Hizo una dejada y se la regresaron de primera intención a tu equipo, por lo que pues apenas estaban acomodando. Pero resolviste de una manera muy inteligente al momento de rematar. Viste que el bloqueo apenas estaba subiendo y tú ya estabas posicionado para poder alcanzar el balón arriba en el aire. Esto que hiciste lo hacen los jugadores muy inteligentes. Cuando estás arriba en el aire y ves que el bloqueo es muy chaparro o se tardó en saltar para subir las manos, tú puedes acelerar tu remate. También hay veces que el bloqueo no llega a la banda o no llega al cruzado. Y es cuando tú aceleras hacia la zona donde está el hueco. En este caso se apenas logra alcanzar a chocar con las puntas de los dedos, por eso haces un block out. Mohamed de 14 años con la playera número 28 nos dice. En el video podemos observar cómo el equipo rival tras una mala recepción se ve forzado a pasar una bola free. Mi equipo le da un pase perfecto al colocador y decide levantarme la bola a mí. Mi decisión en este ataque fue pegarle lo más fuerte posible al balón y sin buscar ninguna dirección en especial, ya que el bloqueo rival no era muy fuerte. Me salió bien y conseguimos ganar el set. Gracias y saludos desde España. Gracias por mandar tu video, Mohamed, y un saludo a España. Solo dos puntos ahí interesantes. La primera es que dices que tu compañero hizo un pase perfecto y a eso no se le considera un pase perfecto. Un pase perfecto es casi arriba de la red y cargado mucho más hacia el centro de donde tus compañeros lo dieron. Pero en este caso es un pase pues aceptable. Y me encanta cómo te tomaste este punto porque es cierto. Hay veces que no tiene que ser súper pensado todo lo que tenemos que estar haciendo. Simplemente hay veces que se siente que está el balón en muy buena posición para darle un fregazote y hacer un remate monstruoso. Como en este caso la verdad es que sí le das mucha potencia, pero también debes de tener cuidado de confiarte de más. Porque como lo estamos viendo justo en este momento pasó tu remate un poco al lado del bloqueador. Si bien este bloqueador según tú como lo dices no es muy fuerte, pues sí está sacando una cantidad considerable como para poderte haber hecho un bloqueo. Así que nada más daría como tip cuidado con esa confianza y está bien a veces nada más darle y dejar caer todas las energías. Y pues al final de cuentas es para eso. El voleibol también es un deporte que debes de disfrutarlo. Y no tanto como agarrártelo de mucho pensamiento y mucho análisis si es que no lo estás jugando de una manera profesional. Recuerden que esta va a ser una sección que van a seguir habiendo videos de este tipo de reacción a suscriptores. Recuerda que si quieres salir en un próximo video, mándamelo al correo electrónico. Aquí te dejo la etiqueta del video donde te explico cómo debes de enviar tu video. Y este tipo de contenido no le servirá nada más a las personas que enviaron el correo. Si no, todos ustedes que están viendo estas jugadas pueden proyectarse y empatizar. Porque hay muchas situaciones de juegos similares que les puede pasar a ustedes y sabrán qué hacer. Espero este video les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartir. Déjenme acá abajo sus comentarios. Esto fue God Volleyball.